El asesino puede estar cerca. Nadie pensaría que hay un asesino entre ellos. Pero para resolver el crimen... Cada vez estoy más convencido que se trata del mismo asesino. Se necesita algo más que astucia. Encuentra al culpable en el maratón de morir en martes. Sábado y domingo por Batman. Reto aceptado. Aquí nadie sufre por errores. Al contrario, son divertidísimos. Sheila tiene una risa tan contagiosa. Sí, 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 así es, así es. ¡Maldita Columba! Perdón, se va a su lugar. ¡Qué risa, los tatos deslaciados monos! Vean... Esto puede ser gravísimo. Conoce la diversión y ríe con Furcio. A partir del 7 de febrero por Bit.me. Reto aceptado. Porque hay secretos que no terminan. Encontraré sangre en una de las hojas del expediente quemado de la señora Guillén. Mayer y Casillas regresan a resolver los casos más impactantes. Un día te dan un clomazo. No te pierdas morir en martes, segunda temporada. A partir de este lunes, por Bit.me. Reto aceptado. ¿Crees que sabes todo de la cultura geek? La Comic Con no solo se desarrolla en el centro de convenciones, sino en todo el Gaslam Porter. Piénsalo dos veces, porque nosotros tenemos datos únicos. Sorpréndete, asómbrate y descubre más. Entra a Arte Geek por Bit.me. Reto aceptado. El 2022 será el año en que la música llene de nuevo nuestras vidas. Es por eso que el próximo 14 de febrero, TeleHit Música renueva toda su programación y refresca su oferta musical para darte 24 horas de tu música favorita. Disfruta en la señal de TeleHit Música la mejor curación de videos con las canciones que te hicieron vibrar ayer y hoy. Toda la música está aquí. Ya lo sabes, a partir del 14 de febrero, disfruta de la mejor música solo en nuestro canal. TeleHit Música, siempre sonando. Si lo que te gusta es el anime, entonces no puedes despegarte de aquí. No contaban con mi astucia. Y además conoceremos personas nuevas. Porque la acción, el drama. Voy a acabar con ustedes tres de una sola vez. La locura. Y el mundo será mío. Bien, terminamos ya de jugar, chicos. Y todo lo que hacen a este género increíble... Será lo que tú digas, forajido misterioso. Está aquí. Descúbrelo por Bit.me. Reto aceptado. La armadura no los hace héroes. Son sus acciones y su lealtad. Poseidón ha vuelto de entre los muertos. Lo que los hace invencibles. La trampa de corón. Asómbrate con Los Caballeros del Zodiaco. La saga de Poseidón. Lunes a viernes por Bit.me. Reto aceptado. Cuando la ternura se mezcla con el talento. Todos los hombres son igual. Y la madera de estrella brilla como un diamante. Mi vida es tu vida. Es porque no te debes perder Pequeños Gigantes. Tercera temporada. A partir del 12 de febrero. Por Bit.me. Reto aceptado. Cuando los villanos aparecen. ¡Filemón! ¡Qué lindo! Los mejores agentes entran en acción. ¡Hija! Comienza la poña regresiva. ¡Bien! 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 Únete a la aventura de Mortadelo y Filemón. Sábado por Bit.me. Reto aceptado. ¿Qué harías si a los nueve te crece un bigote? Ahora los malos me respetaban. Pues Ulises está por descubrirlo. Solo te quería decir que con ese bigote te ves muy guapo. Únete a su increíble aventura. No te pierdas por mis bigotes. Martes. Por Bit.me. Reto aceptado. Supuestos poderes de curación. Prepárate para ver a tu creador. Lágrimas de sangre. El sufrimiento de la Virgen ha traído paz. ¡Mirálo! Y trompetas apocalípticas. ¿Cuál es la verdad? Dogma. Lunes a viernes. Por Bit.me. Reto aceptado. La travesía aún no termina. Por favor, entienda. Finalmente tenemos una pista. Pero los alquimistas están más cerca. ¡Echo! ¡Aquí! Conoce a Time Metal Alchemist. Lunes a viernes. Por Bit.me. Reto aceptado. Un programa que no puedes perderte. Esto es Game Time. Porque aquí para ganar... ¡Ganaste! Hay que reír, participar y ser un verdadero equipo de la diversión. ¡Ganaste! ¡Ganaste! Conoce Game Time. A partir del 7 de febrero. Por Bit.me. Reto aceptado. El 2022 será el año en que la música llene de nuevo nuestras vidas. Es por eso que el próximo 14 de febrero, TeleHit Música renueva toda su programación y refresca su oferta musical para darte 24 horas de tu música favorita. Disfruta en la señal de TeleHit Música, la mejor curación de videos con las canciones que te hicieron vibrar ayer y hoy. Toda la música está aquí. Ya lo sabes, a partir del 14 de febrero, disfruta de la mejor música solo en nuestro canal. TeleHit Música, siempre sonando. La magia es real y ellas lo saben. Guerreras mágicas. Y están listas para demostrar su fuerza. Estamos seguras de nuestra decisión. ¡La tía! Pelea con Guerreras Mágicas. Lunes a viernes. Por Bit.me. ¡Reto aceptado! Este es Metal Gear Solid 2.